He preparado hamburguesa para ustedes, wow, wow, mucho gusto, y siéntese por favor, mis amigos, compartiré la merienda, buen aprovecho, muchas gracias, yo tengo uno, Antes de compartir los testimonios, comemos hamburguesa? Si. Y amigos, ¿han comido? ¿Qué tal? Muy bien. La razón por la cual yo preparé esta reunión es para escuchar los testimonios luego de visitar la casa de oración que se maní, entonces escuchemos. Hemos decidido el turno por medio del fuego, de mano para echar suerte, la hermana Cheong Ha ha sido la primera elegida para dar testimonio, escuchemos el testimonio de Cheong Ha luego de visitar la casa de oración que se maní. Después de visitar la casa de oración, tomé la decisión de cambiar, pero no era fácil y el retiro de verano llegó. En el primer día de retiro, me arrepentí de mi vida pasada con lágrimas. Anteriormente, veía la televisión muchas veces, pero ahora no la veo. Solo asistí al culto de la vigilia de viernes, y el día domingo, luego empecé a asistir a la reunión de oración de Daniel. Hermana Cheong Ha, ¿qué le causo? ¿De arrepentirse en el primer día de retiro? Anteriormente, me arrepentí de mis pecados. También, tomé la decisión de cambiar y de ser fruto del pasto principal. Me convertí espiritualmente a través de la oración. Si había algo para estar alegre, cantaba una canción mundana. Pero en estos días, alabo a menudo. Estoy muy feliz cuando alabo. Antes me era muy difícil orar, pero al alabar ante Dios, como si me hubiese encontrado con un amigo al orar, se me hace muy feliz e interesante. ¿Qué tipo de alabanza quiere cantar? En la profundidad del mar. ¡Uno, dos, tres! ¡Cuán misterioso es el mar! Y también yo como el cristal. Con los peces bonitos podemos hablar. ¡Hola, Jong Ha! Ella es la protagonista del primer testimonio. ¡Aplaudimos! ¡Aplaudamos! Sí, es el fruto cambiado con el amor del pastor. El siguiente turno. Hermano Gemmo, ¿qué tipo de testimonio tienes? Estoy tan agradecido porque el pastor principal nos invitó a la casa de oración de nuevo. Este año yo participé en el concurso bíblico. La mayoría de los miembros participaron en dicho evento. ¿Qué clase de resultado ha obtenido? Pude participar en el concurso principal y como primer estudiante pude participar en el concurso final. Es muy difícil participar en el concurso principal, pero hasta el concurso final. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, cuando se preparó para el concurso bíblico, ¿qué tipo de bendición ha recibido? Primero, cuando me encontraba con un problema, pude recordar lo que me he usado. Por eso pude pasarlo con un corazón bueno. ¿Cuál versículo puede recordar? Por ejemplo, detalladamente. Proverbios capítulo 19, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Me parece que puedo detener el furor. ¡Wow! Hermano, hermano Gemmo, qué bueno. Está resolviendo los problemas con los amigos a través de la palabra de Dios. Esta es su vida cotidiana que Dios, el Señor, el Pastor, desean. Antes del amor de la palabra de Dios, ¿de qué manera vivía? Yo jugaba con los amigos y hablaba malas palabras. Y me pregunto, ¿qué tipo de malas palabras usaba? Si no, ¿por qué motivo lo hacía? Primero, este concurso bíblico es el décimo séptimo. Diecisiete es un buen número. Además, tengo diecisiete años. Es decir, dos mil diecisiete años y por esto tomé la decisión de participar. Ah, tiene sentido, tiene sentido. El número diecisiete es el que Dios ha preparado. El décimo séptimo concurso bíblico. Tienes diecisiete años. Ya debes cambiar en este año que Dios tiene una propuesta para ti. Sí, es la verdad. Tienes un testimonio muy bendecido. Oh, ¿quién vino? Adelante. Hermana, cae. Hermana, mucho gusto. ¿Viniste luego de la lección primada, privada? Sí, he recibido una lección vocal. Con el fin de ser una cantante de alabanza, se está preparando. Hermana Kai, ¿qué clase de testimonio tienes? Al principio, cuando visité la casa de oración, pensé que esta sería la última oportunidad para visitarla. Solamente tomaré una foto. Última. Tú estás en el último grado de la escuela de Pachilalato. Último año. No pensé que cambiaría, sino solo tomaría una foto. Pero el pastor principal decoró la casa de oración más bonita que el año pasado. Realmente él quería guiarnos hasta Nueva Erzalén. Esto me dio ganas de esforzarme para cambiar. Sí, su casa estaba bien bonita el año pasado, pero este año está más bonita. Luego de terminar el mensaje, regresaba a casa en medio de culto. No asistía al culto por completo. Regresaba a casa en medio de culto o otra cosa. Solo visitaba la iglesia en los domingos, pero ahora asistió al culto para los estudiantes en el sábado y a la reunión de oración de Daniel. Ya no canto más canciones mundanas, solo escucho alabanzas de mami. Kai cambió mucho. Luego de visitar la casa de oración y está viviendo feliz en el espacio de paso principal, deseo escuchar tu testimonio bendecido en estos días. Visito la presentación del aniversario. Lo vi por primera vez. ¿La has visto por primera vez? ¿Dónde estabas en los otros aniversarios? Dormía en casa. Antes dormía en casa, aunque llegase el aniversario o el día feliz. Su vida era de esa manera. Este año ella ha visto presentación del 35º aniversario por primera vez. ¿Qué cosas sentiste? Primero, el tamaño del escenario y todo era muy grande. Estaba tan sorprendida. Las alabanzas que Dios nos ha dado eran tan bonitas. La danza también. Era como si estuviera visitado el cielo. Fue tan hermoso. ¿Has tenido un tiempo feliz y bendecido? Sí, sí. ¿Has visto la presentación por primera vez? Oh, eso es. La siguiente testigo es la hermana Hichu. Escuchemos su proceso de cambio. ¿Cuál es su testimonio? Oré por un momento antes de visitar Gesemaní. No había preparado la visita con mucha oración, pero recibí mucha bendición a través de esta visita. Por esto tomé la decisión de prepararme para el retiro de verano con más oración. En los días que no podía asistir a la reunión de oración de Daniel, por causa de la reacción privada, oraba por corto tiempo. He recibido mucha bendición a través del retiro de verano. Ahora participo todos los días en dicha reunión. Fui sanado de las dos enfermedades. ¿Cuáles son? Los dolores menstruales y el síndrome de la irritación al colon. Antes de recibir sanidad divina, supuría tanto como no podía ir a la escuela. ¿No podía ir a la escuela ni al instituto? No podía hacer nada cuando esos síndromes llegaron sobre mí. La enfermedad escolar me recomendó que me haga un examen en el hospital y tomar la medicina. Aunque tenía foca fe, quería recibir la sanidad divina por fe. Al preparar el retiro de verano con oración, recibí gran bendición. Luego del retiro, estoy orando bastante. Al ver salir los demonios, estaba tan emocionada. Aunque conocía el poder de pasto principal, no oraba. Por eso mi corazón no estaba bien. Ahora estoy orando y estoy feliz por mi sanidad divina. ¿Y sí? ¿Qué se siente al ver a los demonios que salieron? ¿El gran poder de Dios? Los amigos, mis amigos. Antes estaba sorprendido de ver la separación del espíritu. Realmente sí existe el mundo espiritual. Esta vez puedo creer completamente sobre la existencia espiritual. ¿Qué tal, hermana Kahi? Al principio tenía temor, pero al verlo, los demonios eran tan sucios. ¿Tome la decisión de vivir según la palabra de Dios? ¿Qué tal, Chong? Los pastores de otras iglesias usan malas palabras, pero nuestro pastor tiene gran poder. No habla ninguna palabra mala, sino solamente con poder echaba fuera a los demonios. Las pastoras gímeles que tienen los ojos abiertos espirituales dieron a conocer la forma de los demonios. Estaba muy sorprendida y fue una oportunidad para cambiar. ¿Has recibido gran bendición? Hermana Hichu, tienes el síndrome de la irritación del colon. ¿Qué tipo de enfermedad? Tenía fuerte dolor en el estómago e intestino. No sé, pero en el último año este síntoma venía a menudo. Mi intestino no estaba bien y en el último grado empeoró. Se dice que este síntoma sería sanado luego de la escuela de bachillerato. El síndrome de la irritación colon. Esto es un tipo de enfermedad que los estudiantes que están preparando para ingresar a la universidad. Pero antes de terminar, fui sanada. Fui sanada con el poder de pastor. Felizaciones. ¿Y podrías explicarnos sobre tu vida luego de cambiar? Bueno, mi carácter es que no dependía de Dios, sino que lo hacía por mi propia fuerza. Ahora dependo en Dios completamente y todo está mejorando como antes. Estoy tocando piano para ingresar a la universidad. ¿Será tu carrera? Estoy practicando bastante. Dependiendo en el poder del pastor, todo está bien. Y bueno, tenía un testimonio hermoso ahora. Hermano Min-Jung, quiero escuchar tu testimonio detalladamente. Bueno, cuando el pastor principal invitó a los estudiantes, yo pude estar al lado del pastor porque soy el vicepresidente de los estudiantes de bachillerato. Estuve con el pastor todo el día y pude sentir muchas cosas. El pastor principal siempre piensa en nosotros. Y después que el pastor principal oró, había varios testimonios al instante. Unos estudiantes lloraron por haber recibido la sanidad de las enfermedades. Al instante, por eso reconocí que el pastor principal puede solucionar todo en un momento. Sin embargo, desde el 11 de agosto, empecé a sentir dolor en mi cuerpo. Un día estaba en el culto de la vigilia, tenía dolor de cabeza y fiebre. De repente, el estómago se revolvió y no podía respirar bien. Pensé que después de dormir, mejoraría. Sin embargo, empeoré más. No podía respirar repentinamente. Pero sin haber comido el almuerzo, fui al culto del sábado de la alabanza. No pude alabar nada y por eso recibí la oración del director Chang Min Kim. Y me senté a un lado. También pensé que recibiría la sanidad divina por la oración. No obstante, me empeoré más esa noche y no podía tomar ni siquiera agua. En aquel entonces, tenía deseo de tomar agua. Comodamente, sin embargo, no podía tomar nada. Cuando dormía, me despertaba varias veces y me dormía otra vez. No podía comer nada, sin embargo, seguía vomitando. Pensé que no seguiría el síntoma. Pero el lunes también siguió. Por eso fui al hospital. Para saber la razón, el médico me diagnosticó que tenía una insuficiencia cardíaca congestiva. También dijo que normalmente esta enfermedad ocurre entre los mayores de más de 50 años. Y dudó la razón por la que le afectó a un estudiante. Me aconsejó que fuera al hospital más grande al instante. Sin embargo, regresé a casa con fe. Escribí una carta de arrepentimiento de haber tomado las cosas mundanas poco a poco. Pedí la oración del pastor principal a través de la pastora He Son Lee. El viernes de esa semana, pude entregarle la carta a la pastora y recibir la oración a través de la pastora con felicidad. Después de recibir la oración de la pastora, pude comer poco a poco. Al día siguiente, asistí al culto del sábado de alabanza y hasta el culto domincal. El domingo, por la noche, escuché que el pastor principal oró con toda sinceridad y por eso pude dormir con calma desde ese día. Fui a un hospital especializado del corazón en Puchon, de Corea, y el médico me dijo primeramente que había mejorado mucho. Esta enfermedad se llama la insuficiencia cardíaca con estiva y un tercio de las personas que tienen esta enfermedad muere al final porque el corazón se degrada continuamente. Nuevamente, vi la foto de rayos X y la foto de inspección ultrasonica y el examen de sangre. En el examen de sangre, se diagnostica con la cifra de proteína de creativa. Normalmente, la gente tiene una cifra menor de 100, sin embargo, la cifra mía era más de 1.500. También las pálvulas estaban abiertas. Además, la función del corazón debe ser más de 55%. Sin embargo, en mi caso, solo el 30% estaba funcionando y por eso esta situación era muy delicada. Después de recibir la oración del pastor principal, la cifra subía hasta 54.2%. Por eso el médico dijo que estaba mejor como persona normal, pero me aconsejo que fuera otra vez porque es una enfermedad fácil de recaer. Por eso fui al hospital el 28 de septiembre. La cifra y todo estaba normal y por eso me dijo que pueda hacer ejercicio y otras cosas. Pude ir a la escuela el día siguiente, cuando hablaba con los amigos, pude ver que la escuela está totalmente contaminada con cosas mundanas. Por eso, pude pensar, si no hubiera conocido al pastor principal, yo no podría vivir, pero conocí al pastor y ahora puedo respirar y andar en la escuela. Mis amigos siempre hablaban de los cantantes, actores, etcétera, pero ahora puedo vivir en la palabra de Dios. Y gracias al pastor principal mucho más. Temos toda la gloria a Dios Padre. Hermano Min Jung, creo que está viviendo cada día en forma preciosa y está más agradecido. ¿Cómo está viviendo cada día y cómo lleva su vida cristiana? Cada día cuando quiero tomar las cosas mundanas, yo pienso otra vez, si tomara esto, podría arrepentirme luego. Cuando estaba enfermo, me arrepentí mucho al pastor principal y al escribir la carta de arrepentimiento, me arrepentía bastante de mi vida pasada porque yo tomé las cosas mundanas. Ahora sí veo las cosas mundanas en las calles o gano de tomarlas, pienso que arrepentiría más tarde. Por eso ahora pienso así repentinamente y no tomo las cosas mundanas. Por la oración del pastor principal, recibió la sanidad de una enfermedad muy severa por la que se muere un tercio de personas. Nos dio un testimonio con cifras exactas. ¿Cómo está tu corazón después de recibir la sanidad divina? Desde que yo nací, yo era cristiano y por eso, por el poder del pastor principal, he crecido sin tener enfermedades. Pero por este momento, sufrí de una enfermedad y experimente el poder del pastor personalmente. Reconocí que el poder del pastor es muy grande realmente y puedo confiar en el pastor más que antes. Aplaudamos. Entonces, ahora vamos a decir quién es el pastor principal para mí, para la hermana Hichu. ¿Quién es el pastor principal? El que tiene gran amor. Él tiene gran amor y por eso no abandona a nadie y sigue guiándonos. Amén. Para la hermana Gai, eres humilde y por eso escucha bien las palabras de los otros. Aunque eres una persona muy grande, puedes sentir su humildad. Para la hermana Jung Ah, que guarda todo en su corazón. Ahorita el pastor principal ora por nosotros y por eso no puede ver bien ni tener fuerza. Sin embargo, sigue orando por nosotros continuamente. Por eso él tiene gran amor. Aunque unos cometan pecados, dice que ya vamos a cambiar. E iremos juntos a la Nueva Rosalden con una sonrisa. Y ahora, vamos a decir sobre nuestra visión y deseo. Quiero estudiar estadísticas en la universidad y ser un banquero. Entonces, tienes el gran sueño de ser el presidente de un banco. Tienes gran sueño, el banco de Mambin. ¿Cuál es su sueño, hermano Min Jung? Ahora me especializo en diseño de imagen. Mi sueño es de hacer el video CD de Castillo del Pastor más detalladamente. Que buena visión tienes. Hermano Jung Ah, hermana Jung Ah. Voy a estudiar más porque el pastor principal quiere que estudiemos más. Por eso quiero decirle que obtuve el primer puesto de la escuela. También quiero entrar a una buena escuela de bachillerato y universidad. Guau, es un sueño hermoso. Ella quería ser el primer lugar en la escuela. Si vamos a ahorrar por su sueño. Quería ser una pianista, pero en estos días me interesa ser ingeniero de sonido o de música. O tu hermana mayor atrás, está atrás. Estoy preparando las canciones para entrar a la Nueva Rosalén. Entonces, creo que su sueño es ser una misionera de alabanza futura. ¿Quieres subir al altar para cantar una alabanza? Ahora, ¿qué canción enseña? Es una canción italiana llamada Longida caro bene, lejos de ser querido. Aplausos. Bueno, ahora les presento a la mejor cantante del mundo, la hermana. Kahi. ¿Cuál es el título de la canción? Ya lo olvidé. No puede entender nada. Hermanos, demos aplausos. Esta canción, la hermana Kahi está preparándose. Esta canción para entrar a la Nueva Universidad Buena y para ser una solista de la Iglesia Mamén. ¿Qué les parece, hermanos? Hace muy bien, canta muy bien. Sí, aunque no puede entender nada. Ella habla bien, el italiano también. Oh, italiano. El idioma italiano. Demos aplausos otra vez. Ay, es muy buena. Amados estudiantes de Mamén que están conmigo y dijeron testimonios hermosos. Creo que el pastor principal también estará feliz viéndolos. Vamos a declararle al pastor principal, cada uno. Amado pastor, voy a ser la fuerza del pastor después de cambiar por su amor. Lo amo. Amado pastor, yo iba por el camino de la muerte física y espiritualmente. Me revivió y mil gracias. voy a ser un hijo del Espíritu y del Espíritu completo. Gracias y lo amo. Amado pastor principal, gracias por cambiarme y por ayudarme. quiero correr con más fuerza y también quiero ayudar a la iglesia y al pastor. Gracias, lo amo. Amado pastor, gracias por hacerme cambiar por su amor. Voy a ser una hija del Espíritu y del Espíritu completo. Lo amo. Amado pastor, gracias por invitarme a la casa de oración. Pude ver el poder del pastor principal en esta iglesia. Por eso recibí gran gracia y gracias por darme la palabra preciosa. Gracias y lo amamos. Amados hermanos de Mammin, ¿están felices ahora? Entonces, vamos a saludar a los televidentes de Canal SN diciendo, voy a cambiar por el amor del pastor y voy a ser un hijo del Espíritu y del Espíritu completo. Atención y saludos. Hemos cambiado. Hemos cambiado. Hemos cambiado como los frutos bellos. El amor y lágrimas del pastor, de nuestro padre, su amor no tiene fin. Hemos cambiado. Hemos cambiado. Hemos cambiado como los frutos bellos. Hemos cambiado como los frutos bellos. El amor y lágrimas de nuestro padre, su amor no tiene fin. Hemos cambiado como los frutos bellos. Hemos cambiado como los frutos bellos. Hemos cambiado como los frutos bellos. Su amor no tiene fin. Pastor, lo amamos. Salve. 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 Gracias por ver el video.